Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro. En este video de la sección GoPro del día de hoy se trata de un accesorio que le servirá mucho a las cámaras GoPro para extender más el tiempo de autonomía a la batería. Como ya sabemos, en el caso de la Hero 3 edición Silver, dura aproximadamente entre una o dos horas y media que es el tiempo de autonomía de la batería, pero un accesorio que te voy a mostrar a continuación le servirá mucho para extender más el tiempo a la batería. Por eso, en el review de la sección GoPro del día de hoy es el Battery Backpack. ¿Quieres conocer esta extensión de batería? ¡Acompáñame! Bien amigos, aquí tenemos en nuestras manos el Battery Backpack de la GoPro. Tiene ciertas características en cuanto al diseño. Por ejemplo, en este lado tenemos la entrada USB que es para cargar el Battery Backpack que sirve para cargar en un computador, notebook o la corriente de pared como en el caso del Warcharger. De este lado aquí tenemos la lucecita que es la luz roja para comprobar el estado de la carga, la carga de la batería. Y en este lado tenemos una pequeña pantalla LCD que es para ver el símbolo de la batería. En la parte trasera se puede notar que es la misma, la misma característica que tiene el LCD Touch Backpack que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? El mismo que es el enganche de la cámara y el puerto de esta, el puerto del Battery Backpack con la cámara GoPro. Y de este lado tenemos el único botón que es el botón de chequeo. ¿Para qué servirá esto? Cuando tú aprietas el botón de este lado vas a ver el estado de la batería. Si tiene tres rayas, si tiene dos o tienes una. O sea, puedes comprobar si está lleno, mediano o bajo. Bien amigos, ahí están entonces las características del Battery Backpack. Recordemos que este accesorio tiene como del mismo tiempo de autonomía de la batería al igual que la Hero 3. Recordemos que este tiene tres rayas de batería que indica el símbolo y el tiempo de autonomía puede tardarse en aproximadamente entre una hora o dos horas y media aproximadamente. Vamos a hacer una comparación de la batería normal con el Battery Backpack puesto en la Hero 3 Silver. Por ejemplo, sin el Battery Backpack puesto, se nota en la pantalla LCD que la batería está con tres rayas así, tiempo normal. Pero, ¿qué pasaría si insertamos el Battery Backpack puesto que tiene también tres rayas en este accesorio? Y para esto vamos a conectar de la misma forma que el LCD Touch Backpack anteriormente. Lo enganchamos de la cámara, o sea, enganchamos el Battery Backpack y bajamos diagonalmente hasta llegar el puerto de la cámara GoPro. Una vez que ya está conectado con el Battery Backpack, va a aparecer como una pequeña lucecita roja parpadeando y con la información de la batería para avisar de que ya está preparado para comenzar a trabajar simultáneamente la batería entre la GoPro normal con el Battery Backpack, ambas con tres rayas. Recordemos de que antes la batería normal de la Hero 3 tenía un dibujito de solo tres rayas, pero ahora con el Battery Backpack puesto, se puede notar de que la batería tiene seis rayas en el dibujo de la batería en la pantalla LCD de la Hero 3 de GoPro. Así vas a tener la mayor durabilidad de autonomía en la batería y más tiempo para hacer todos tus deportes extremos. Así que ahí está entonces la forma de conexión de la GoPro Hero 3 con el Battery Backpack. Bien amigos, ahí está entonces el Battery Backpack de la GoPro. Un accesorio bastante increíble y recomendable para las cámaras GoPro para que tú tengas harta duración de autonomía en la batería. Así vas a tener una batería de larga duración para alcanzar todos tus deportes extremos. Nos vemos hasta el próximo video aquí en la sección GoPro. Si te gustó, haz clic en me gusta acá abajo y si eres la primera vez que ve uno de mis videos, no olviden suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.